Buenos días, rezo del oficio de lectura, oración de la iglesia, correspondiente al viernes 13 de noviembre de 2020, 32ª semana del tiempo ordinario y cuarta del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Himno Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos. Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la miez. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas, y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo. Grita y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz. La flor del campo pierde sus colores. Levanta, sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero. Qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Salmo 54 Oración ante la traición de un amigo Antífona Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escúchame oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades, y me atacan con furia. Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor, y el terror me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Salmo 54 Segunda parte Antífona El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente. A quien me unía una dulce intimidad, juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Salmo 54 Tercera parte Antífona Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma, de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha. Los humilla, el que reina desde siempre. Porque no quieren enmendarse, ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, y Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Responsorio Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Primera lectura Del primer libro de los Macabeos Rebelión de Matatías En aquellos días, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, y sacerdote del linaje de Yohyarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir los sacrificios. Muchos israelitas acudieron a ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron Acércate, pues, el primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces, tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey, y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro, y muchas otras cosas. Matatías contestó con voz firme Aunque todas las naciones que forman el imperio del rey, lo obedezcan, hasta abandonar cada uno el culto de sus padres, y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos, nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, para desviarnos de nuestro culto, ni a la derecha, ni a la izquierda. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras, cuando un judío se adelantó a la vista de todos, para sacrificar en el altar de Modín, conforme al decreto real. Al verlo matatías, se inflamó en celo, y se estremecieron sus entrañas, encendido en justa cólera, corrió hasta el judío, y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también, al enviado del rey, que obligaba a sacrificar, y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley, la gesta de Pinjas, contra Simri, el hijo de Salú. Luego, a grandes voces, gritó en medio de la ciudad, Todo aquel que sienta celo por la ley, y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Se les unió por entonces, el grupo de los asídeos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley, Además, todos aquellos que querían escapar de los males, se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así, un ejército, e hirieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor. Los restantes, tuvieron que huir a tierra de gentiles, buscando su salvación. Matatías y sus amigos, hicieron correrías por el país, destruyendo altares, Obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de Israel, Y persiguiendo a los insolentes. La empresa prosperó en sus manos, arrancaron la ley de mano de gentiles y reyes, Y no consintieron, que el pecador se impusiera. Cuando la vida de Matatías, tocó a su fin, dijo a sus hijos, Ahora reina la insolencia y la reprobación, es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora hijos, mostrad vuestro celo por la ley, Dad vuestra vida por la alianza de nuestros padres, Ahí tenéis a Simeón, vuestro hermano. Sé que es hombre sensato, Escuchadlo siempre, Él será vuestro padre. Tenéis a Judas Macabeo, valiente desde su mocedad, Él será jefe del ejército, Y dirigirá la guerra contra los pueblos. Vosotros, Atraeos a cuantos observan la ley, Vengad a vuestro pueblo, Devolved a los gentiles, El mal que os han hecho, Y observad los preceptos de la ley. A continuación los bendijo, Y fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146, Y fue sepultado en Modín, En el sepulcro de sus padres. Todo Israel, Hizo gran duelo, Por él. Responsorio, Recordad las hazañas, Que en su tiempo nuestros padres realizaron, Y alcanzaréis inmensa gloria, Y un nombre inmortal. Sed fuertes, Y manteneos firmes en la ley, Que ella os cubrirá de esplendor, Y alcanzaréis inmensa gloria, Y un nombre inmortal. Segunda lectura, De la humilía, De un autor, Del siglo segundo, Convirtámonos a Dios, Que nos llama, Creo que vale la pena, Tener en cuenta, El consejo que os he dado, Acerca de la continencia, El que lo siga, No se arrepentirá, Sino que se salvará, A sí mismo, Por haberlo seguido, Y me salvará a mí, Por haberse lo dado. No es pequeño, El premio reservado, Al que hace volver, Al buen camino, A un alma, Descarriada, Y perdida. La mejor muestra, De agradecimiento, Que podemos tributar a Dios, Que nos ha creado, Consiste en que tanto el que habla, Como el que escucha, Lo hagan con fe y con caridad, Mantengámonos, Firmes en nuestra fe, Justos y santos, Para que así podamos, Confiadamente, Rogar a Dios, Pues él, Nos asegura, Clamarás, Y te responderé, Aquí estoy. Estas palabras, Incluyen una gran promesa, Pues nos demuestran, Que el Señor está más dispuesto, A dar, Que nosotros a pedir, Ya que, Nos beneficiamos todos, De una benignidad tan grande, No nos envidiemos, Unos a otros, Por los bienes recibidos, Estas palabras, Son motivo, De alegría, Para los que las cumplen, De condenación, Para los que las rechazan, Así pues, Hermanos, Ya que se nos ofrece, Esta magnífica ocasión, De arrepentirnos, Mientras aún es tiempo, Convirtámonos a Dios, Que nos llama, Y se muestra dispuesto, A acogernos, Si renunciamos, A los placeres terrenales, Y dominamos, Nuestras tendencias, Pecaminosas, Nos beneficiaremos, De la misericordia, De Jesús, Daos cuenta, Que ya llega el día, Del juicio, Ardiente como un horno, Y desaparecerán, Los cielos con estruendo, Y toda la tierra, Se licuará, Como el plomo en el fuego, Y entonces, Se pondrán al descubierto, Nuestras obras, Aún las más ocultas, Buena cosa, Es la limosna, Como penitencia del pecado, Mejor, El ayuno que la oración, Pero mejor que ambos, La limosna, La caridad cubre, La multitud de los pecados, Pero la oración, Que sale de un corazón recto, Libra de la muerte, Dichoso el que se ha hallado, Perfecto en estas cosas, Porque la limosna, Atenúa, Los efectos del pecado, Arrepintámonos, De todo corazón, Para que no se pierda, Ninguno de nosotros, Si hemos recibido, El encargo, De apartar a los idólatras, De sus errores, Cuanto más debemos procurar, No perdernos nosotros, Que ya conocemos a Dios, Ayudémonos pues, Unos a otros, En el camino del bien, Sin olvidar, A los más débiles, Y exhortémonos mutuamente, A la conversión, Hasta aquí, De la humilía, De un autor, Del siglo segundo, Responsorio, Conservaos, En la caridad de Dios, Esperando la misericordia, De nuestro Señor Jesucristo, Para la vida eterna, Desechando la impiedad, Y las ambiciones del mundo, Vivamos con sensatez, Justicia y religiosidad, En esta vida, Esperando la misericordia, De nuestro Señor Jesucristo, Para la vida eterna, Oración, Dios omnipotente, Y misericordioso, Aparta de nosotros, Todos los males, Para que con el alma, Y el cuerpo bien dispuestos, Podamos libremente, Cumplir tu voluntad, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos, De los siglos, Amén, Bendigamos al Señor, Demos gracias, Adiós, Amén,